Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't give me what you want, it's so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't worry, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I'm doing my sex in my life It feels so high, just fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh, la, ooh, la, la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora You're talking all the rights Can't get your heart in my sight Is it a love, 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 love Is it a love, 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 love You're talking all the rights You're talking all the rights I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh, la, ooh, la, la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Te sé Y ahora